de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes 28 de diciembre del 2018 ya llegando al fin de la semana laboral y también el último viernes de este año en nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todo el contenido entrevistas, comentarios, noticias, análisis nacionales, locales e internacionales en este mundo globalizado gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste desde la provincia de Hermanas Mirabal la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada también al Canal 14 que nos abraza con la novia desde el Atlántico, la ciudad de los cruceros al 41 con la olímpica ciudad de la vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de las metales preciosas gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos abraza la provincia de los presidentes también gracias al Canal 46 que nos abraza a todo Santiago, la ciudad de los caballeros y toda la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos en diferido estamos en el 1014 a través de Canán a las 11 de la mañana y para todo el mundo Telenor.com.do un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor con su trabajo honesto a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos compartiendo con ustedes y de inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez muy buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes adiós las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones que muchos la necesitamos yo soy Francis Rodríguez y agradezco también a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares cada mañana y haber hecho este su programa de todo el despertar de sus días así es Francis y compartir con todos ¿qué dice el tiempo? ustedes en el informe de la Oficina Nacional de Metrología que nos dice que para el día de hoy hay oleajes fuertes señores en toda la costa caribeña y toda la costa norte para la costa norte se recomienda a las embarcaciones mantenerse en puerto y para la costa caribeña no alejarse del perímetro costero mucho viento del este-noreste está trayendo mucha humedad también la presencia de una vaguada lo que va a posibilitar las ocurrencias de aguaceros débiles a moderados amaneció lloviendo Francis aquí en San Francisco Macorís y otras ciudades del perímetro del Cibao Central la temperatura van a estar registrando mínimos temperaturas frías por los vientos del este-nordeste esta costa, estos vientos del norte que vienen también trayendo mucho frío ya saben señores desde Cabo Engaño hasta Cabo Beata en Pedernales, todo el Caribe en precaución desde Cabo Engaño hasta Bahía de Manzanillo en toda la costa norte mantener en puerto las embarcaciones posibles lluvias en la región noreste nordeste, sureste, cordillera central y Gran Santo Domingo estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Bueno, muchas gracias Julio con esto podemos planificar este día y el resto a los bañistas del fin de semana a los bañistas que tengan mucho cuidado porque el oleaje va a estar bien fuerte en la costa norte inclusive puede penetrar por ejemplo Bahía de Manzanillo por ejemplo también las terrenas que hay unas áreas que el mar penetra muy profundo en la playa tienen que tener mucho cuidado ya, muy bien gracias bien, aquí en la parte local estamos en un periodo navideño de azueto y muchas están de vacaciones el movimiento en la ciudad es un tanto caótico en ciertas horas pero desde antes de ayer el ayuntamiento ha estado realizando trabajos en la ciudad y sobre todo en salida a Nagua como le llaman y en el entorno frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto Guas San Francisco ya es definitivo la colocación de malla en la parte frontal de la UAS para evitar que el estudiante o ciudadano de forma irregular o de forma incorrecta no utiliza el teatonal para cruzar de un extremo a otro en esta vía tan transitada y lo estaba haciendo por encima de esta verja poniéndose en riesgo y en peligro porque no tiene vía de de descanso al cruzarla porque no hay contén no hay acera entonces el ayuntamiento al parecer ha tomado la decisión en ya definitivamente establecer una verja en ambos extremos esto podría definitivamente ayudar a que o evitar que el paso irregular por esta importante vía se siga realizando por parte de estudiantes para ir al otro lugar en principio los comerciantes siempre han visto mal que se le obstruye el paso a los a sus clientes primarios a los estudiantes a los estudiantes hacia el hacia el frente esos negocios de ahí sus distintos propietarios porque esto no es de ahora esto viene de la administración pasada en los intentos de regular ese espacio no se había tomado la previsión de definitivamente cerrar el cruce hacia la izquierda que existía para vehículo tanto para entrar o salir de la los negocios más cercanos que tienen los estudiantes son esos que quedan al frente no es verdad que van a dejar de ir porque hay una serie de servicios que se le brinda ahí de copias de incoordenaciones y de cosas que ahí lo van a recibir nosotros desde nuestra posición como regidor favorecíamos que ciertamente debía de cerrarse y que se usara el peatonal pero proponía en aquel entonces se hacía la propuesta en aquel entonces de que la verja en principio fuera frente en la misma acera de la universidad cuestión de que no existiera transporte de pasajeros en el mismo frente cerrar esa puerta no cerrar esa puerta no era que la verja como lo están lo han hecho en santo domingo cuando tú sales de la universidad inmediatamente o tú sales al extremo izquierdo al extremo derecho uno que tú ibas a tener que caminar hacia el peatonal el otro tendría que caminar hacia la calle lateral de la UAS que era el punto de encuentro natural y propicio y por eso como yo soy coherente y trato de ser coherente me opuse en aquel momento cuando fue la comisión a la sala capitular a proponer la construcción de la puerta en razón de que siempre expuse que ese era un desahogo una calle no pertenecía ni al ayuntamiento ni a la universidad sino que es un espacio común de la ciudad de San Francisco de Macorís y que eso está definido así como una calle erróneamente mis colegas en aquel momento quizás creyéndose que iban a ganar la gloria por ser populista se lo dije aprobaron la construcción de la puerta ahora tenemos el problema que el transporte público tiene que ser frente a la universidad y en caso alguno frente a la bomba a la estación de combustible allá en la libertad pero era lo correcto es que los vehículos grandes las guaguas entraran en esa calle bien ancha que tiene la universidad y y se parquearan y se recogieran ahí los estudiantes atrás pero ya eso no va a poder ser vamos a escuchar Francis la declaración de Daniel Canela director del departamento de tránsito de San Francisco de Macorís sobre esta postura de valla frente a la universidad escuchemos el puente peatonal que tuve allá para el año 2002 2003 fueron muchas las protestas que se hicieron en este punto porque alegaban que los estudiantes no podían cruzar esta avenida con temor de ser atropellados por los vehículos se construyó el puente peatonal pero luego la práctica se mantuvo cruzando la avenida y entonces ya ahí se le había ido el temor de ser atropellado nosotros cumpliendo con la responsabilidad de ordenar la ciudad mantener la seguridad tanto de peatones como de choferes en vehículo hemos tomado la decisión con apoyo de nuestro alcalde Alex Díaz y en conversación con la dirección de la universidad de colocar una malla para evitar el cruce ya que se han provocado accidentes lamentables porque desaprensivo y personas han estado cruzando ese muro donde caen encima de los vehículos interfieren con el tránsito y ponen su vida en peligro nuestra misión es que los ciudadanos transiten libremente y entendemos que el puente tiene la capacidad necesaria para el flujo peatonal que existe en esta zona ¿hasta dónde se ascenderá entonces la malla ya? se van son varias etapas esta es una primera etapa ya que el año está finalizando y el presupuesto está ya agotado del ayuntamiento municipal tenemos una primera etapa que se van a colocar 50 metros de malla ya en una segunda etapa se colocarán unos 200 metros de mallas más para completar lo que es este circuito de bloqueo para que los no puedan cruzar esa isleta bueno ya estábamos escuchando la palabra del ingeniero Canela encargado del apartamento de tránsito sobre la proyección que tienen primero esta parte que están protegiendo luego van a poner 200 metros más de mallas lo que quiere decir que definitivamente ya se tomó la decisión de cerrar este paso que tenían improvisado los estudiantes hacia el acceso a la área comercial y para abordar también guaguas de transporte estudiantil bueno viéndolo desde el punto de vista de atención a lo que es la vida cuidado a lo que es la vida es sumamente importante que se haya tomado la decisión porque los estudiantes estaban exponiendo su vida cada vez que cruzaban esta calle sin ningún tipo de control subían a la isleta y de ahí pues se lanzaban al otro lado y muchas veces caían cerca los vehículos y en algunas ocasiones pasaron accidentes lamentables en esta vía hay que proteger la vida se agotó todos los diálogos posibles con los mismos estudiantes con los comerciantes y no se veía no se vislumbraba una solución y al fin pues ya junto con las autoridades de la universidad se determinó hacer la valla ahí la tenemos ahora ahora tienen que forzar al cruce al peatón al peatonal que hay ese peatonal entonces hay que ponerlo bien alumbrado bien alumbrado y mientras tanto que haya algún tipo de seguridad no sobre todo el entorno de la universidad debe de proteger la limpieza porque se asinó mucho se hizo unos improvisados vertederos al pie de la escalinata y eso es en cuanto a salubridad y uso es imposible una pintadita que le pongan sus luces y la protección de energía porque está muy cerca una de las cosas que se alegaba que está muy cerca de cables de alta tensión pero en definitiva y la seguridad también de los estudiantes de atracos y cosas que ahí tiene que tomarse en cuenta eso lo único que yo te digo a ti y repito que sostengo que fue improcedente aunque se vea muy bonita la puerta de la UAS venía a traer consigo un problema porque desde ahí salían los conchos de la universidad a los distintos puntos o rutas ahora deben hacerlo por la parte de la libertad y no sé por qué otro lugar veo como poca razón de eficiencia en esa puerta no porque entonces tú no tienes un control simplemente es la puerta similar a la a la de la central eso fue para mí un ego del equipo de entonces para realizar esa inversión se hizo sin tomar en cuenta lo que le habíamos advertido que iba a causar verdaderamente un problema ahora pudo haberse hecho más al fondo o con mayor altura que es cuestión de que los autobuses pasaran en la proyección en Francia de crecimiento de la universidad que pronto va a llegar a 20 mil estudiantes y para el 2030 quién sabe si 50 mil porque es un asunto así verdad de proyección de crecimiento primero el lugar fue lo menos indicado para ser una universidad pero ya está ahí hay proyecciones de que sea trasladado a otro lugar más conveniente otra es ese terreno que hay detrás del Ministerio de Agricultura y también los mismos terrenos que hay de donde estaba Procema ahí al lado que no se están usando en nada y todo lo que el perímetro donde estaba Inespreante también que prácticamente tan desuso se pudiera hacer una ciudad universitaria para poner una carretera toda la lateral de atrás exclusivamente para la ciudad universitaria es posible y eso traería pues un desahogo total trae consigo una serie de trámites interinstitucionales porque son muchas instituciones y ahí está uno de los problemas principales que debemos de afrontar en el futuro y es la de definir los espacios del estado que están ahí y evitar el desvarío de algunos civiles con la intención de apropiarse de terrenos de esos que todo el mundo bueno nosotros sabemos las intenciones ya que es próximo a un área urbanizada y zona que se entiende se pueden aprovechar para continuar el urbanismo o desarrollar negocios entonces si tenemos previsión a futuro ciertamente que las autoridades el estado dominicano debe de propiciar debe de propiciar la planificación de esa área y que permita y lo veo favorable un desahogo o una solución para la UAS claro atendiendo a futuro la cantidad o población estudiantil que ha de venir pronto entonces tendrá ausencia tendrá falta de aulas no no que ya tiene entonces si eso se planificara no nos pasaría como nos está pasando en el entorno del palacio de justicia esa parte de atrás debió ser utilizada mejor aprovechada donde está la chocolatera en cambio hoy está ocupada por un propietario privado terreno que ni siquiera son del municipio sino fue parte de la industria o de la empresa que representaba o era propietaria de parte del almacén del ferrocarril de acá si que todavía están los títulos a nombre de esa compañía y se le dio título sobre otro título y eso hay que tomarlo en cuenta que ese debió de ser el desahogo y el desarrollo del palacio de justicia local una pregunta en esa área una pregunta discúlpame en el tema primero del asunto de la verga dejarán los estudiantes de intentar cruzar por ahí con esa verga bueno me imagino que sí porque intentar o no sé intentar romperlo se convertirían en violadores de la ley y sobre todo dañarían patrimonio del municipio si le hacen un boquete yo me imagino cruzando por el boquete ya esos estudiantes porque como roedores es lo que suele pasar bueno es lo que suele pasar han aprovechado los días de vacaciones cuestión de que cuando se entre pero vuelvo y repito lo ideal hubiese sido desde aquella época cuando lo plantee que la verga principal estuviera en el borde del contén de la acera de la propia universidad cuando tú llegas y llegara hasta el peatonal no no todo lo largo y ancho y que indicara que debe hacer un un giro hacia la calle interna de la de la de la de la de la de la acera interna y no en el frente y no en el frente porque ahí forman un cuello de botella entonces actualiza el tránsito y no se puede pasar casi ahí se pierde muchísimo tiempo Y cuando hablamos del peatonal, inmediatamente esa verja no te permite abordar un carro ahí mismo. Tú tienes que caminar hacia el peatonal y cruzar el puente o irte a la libertad si es que vas a abordar un vehículo. Pero no cruzar la calle, volar la verja o la isleta. Una de las defensas de los estudiantes es el asunto de los atracos, de la inseguridad. Que si se van a la libertad, ahí cometen muchos atracos. Que si se van al peatonal, ahí lo atracan mucho también. Entonces, las autoridades, tanto municipales como las autoridades policiales, las autoridades también de la misma UAS, porque ellos tienen su propia seguridad también, deben de armonizar un sistema de seguridad para los horarios nocturnos de esos estudiantes. Bueno, porque durante la noche que más atracos se dan en esas áreas ya definidas. Ya entonces veremos a futuro lo que será la reacción de los estudiantes al entrar en enero a las clases. Hay otro tema que ya lo abordaremos, porque ayer vimos hacer una tala completa del Parque Juan de Dios Ventura Simó, héroe nacional, que es el que está justo en la calle Duvergé con Castillo o parte de lo que queda de Avenida de los Mártires. Porque aquí somos patriotas, para recordar, pero le quitamos o cercenamos la Avenida de los Mártires para dejarla como Antonio Guzmán Fernández, que a la sazón simplemente fue presidente, aunque tuvo un final fatal. No representa para nosotros lo que representan los mártires de la gesta y muchos que perdieron la vida por este país. Así es, bueno, esto es de mañana. La Verja frente al agua, los estudiantes a cruzar por el peatonal. En breve volvemos, hay más contenido de mañana. Gracias por continuar con nosotros en este último programa de viernes de este año 2018. De inmediato darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio, hermano. Buenos días, Brad. Usted es muy bien combinado de azul, con sus toquecitos. Yo traje la Fuerza Nacional. Eso fue Francia que te influyó, ¿verdad? Sí, sí, sí. La hepática vende. Sí, era que vence de ese azul ahí. Buenos días, amables televidentes, gracias. Adiós por permitirnos estar aquí una vez más con ustedes. Hoy es Día de los Santos Inocentes, así es que se usaban mucho antes que se dejaban coger y le pasaban el papelito, que si la tinta fuera verde, el papel color de rosa, no te dejarás coger inocente, mariposa. Y bueno, ojalá y algunos se dejen coger porque hasta bonito es esa tradición. A mí me hacen eso y me cogen. De unos engaños sutiles por el Día de los Inocentes. En San Francisco de Macorís, el ayuntamiento ha cometido una falta ecológica y ha roto con el espacio o la vegetación del parque Juan de Dios Ventura Simón, que me gustaría escuchar las explicaciones. Y si fuiste tú, Julio, lo vamos a tener que discutir aquí. Así es. Porque tú eres de medio ambiente. Pero más adelante porque ya... Debaratar en un segundo. Un parque completo. Francis, te pidí en opinión a ti. Pero Francis no trabaja en el año anterior. Si me hubiesen pedido... Pero a mí no me pidí en opinión. Que no. No. Bueno, eso es un tema para debatir. Más adelante está Vladimir Listo. Bueno, ya se escucha las noticias, las noticias. Ahí está la música. San Francisco te quiero ver. La música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos, hermanos. Hola, hola, ¿cómo estás? Raquel, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno verte distinguida. Qué bueno, ¿verdad? Gracias, hermano. Tenerte tan temprano con nosotros. Y, Julio... Aquí estoy desesperado por escuchar tu noticia, pero también escuchar la canción que nos trae del último viernes del 2018. Hoy es nuestro último viernes del año, de este 2018. Y, Francis... Aquí presente, hermano. Gracias a Dios. Francis, bendiciones para ti. Igual, igual, igual. Qué bueno. Y para todos los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora del día, en el espacio número uno, en el de más tradición de todo el noroeste de mañana. Vamos a ir de inmediatamente a las noticias. En el ámbito internacional, Indonesia eleva la alerta ante otro posible tsunami. Otro posible tsunami en Indonesia. Las autoridades de Indonesia elevaron la alerta por erupción en el volcán Anakrakatoa. Y hace seis días provocó un tsunami y causó cerca de millar de muertos. Y recomiendan evitar actividades a entre 500 metros a un kilómetro de la costa de prevención de otros maremotos. Miren esto, señores. Recuerden todas las víctimas, lo que ocurrió ahí, cuando estaba ese concierto. Cuántas fueron las vidas que se llevó a su paso al momento de provocarse ese tsunami. Ahí está la erupción, lo que provocó ese tsunami. Y hay una alerta de que Indonesia podría ser abatido otra vez por otro tsunami. Así que ya están alertados, valga la redundancia, ¿verdad? De lo que podría ocurrir. Y miren ahí parte de las imágenes de lo que fue la otra vez la erupción del volcán y lo que provocó. Ojalá y que si se da, si se vuelve a ocurrir ese tsunami, los daños no sean tan fuertes. Miren esto, señores. Increíble las imágenes, ¿eh? Se quedaron captadas. Fuerte temblor estremece a Venezuela. Un fuerte temblor sacudió a Caracas y varios estados de Venezuela. La madrugada de ayer, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó que tuvo una matritud de 4,9. Hasta el momento no se reportaron pérdidas humanas. Ahí vemos imágenes y vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Estaba durmiendo, sentí, o sea, me desperté. Me imagino que por el temblor escuché el ruido, escuché a los perros. Me paré, abrí todas las puertas y esperé a ver si escuchaba que los vecinos dijeran algo porque no sabía si había sido yo. Hasta que escuché a una vecina y bajé corriendo. Ahí están las declaraciones de esa venezolana. Miren, joven acusado de robo por la policía, denuncia a agentes del DICRIN, le cobraban dinero. El joven residente en Sabana Grande de Boyá denunció, lo quieren poner a robar para los agentes. Se identifica como Canelo y no cuenta y narra, verdad, la historia de lo ocurrido. Adelante, Canelo. El único delito mío ha sido pagarle mi cuarto a los policías corruptos del DICRIN. Y lo que han hecho es abusar conmigo, usarme. Que me quieren como usar. Y porque yo no estoy en eso, no estoy en robo, me quieren poner a robar para ellos. Y las cosas no son así. Yo no estoy en eso, yo tengo una niña chiquita. Bien, tribunal concede libertad condicional a Omega. Antonio Peter de la Rosa Omega fue puesto en libertad bajo las condiciones de acudir periódicamente 120 horas de labor comunitaria, no tomar alcohol y no portar arma de fuego. Así que Omega queda en libertad. El mambero Omega. Escuchemos. No, ya él es una persona totalmente cambiada y eso le ha servido de experiencia y todo. Él va por fuera, fundido delante. Y el pueblo lo está esperando, tú sabes, con ansia. Él ha cambiado su forma y así es, porque ayer yo estaba allá y hablé mucho con él. Y ha cambiado un 100%. Yo he hecho más de 60 temas ahí dentro. He aprovechado, sí. Pero he aprendido mucho sobre mi persona. Y creo que ya yo estoy ready para la guerra del mundo, porque el mundo es una guerra constante. El tribunal entendió que se estaban violando los derechos fundamentales tal cual lo expusimos y otorgó la libertad inmediata. ¿Por ahí sí? 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 Por ahí sí. Pero está pura y simple, obviamente, siempre volviendo a la... A la primera sentencia. A la primera sentencia que obligó a la... Bueno, que de libertad Omega, señores, ahí está en el momento en el que salía del tribunal. Dice Omega que se siente ready para comenzar esta batalla en el mundo. Dice él que se vive una batalla y que él está ready para volver. Pero totalmente renovado, el mambero, merenguero de música urbana Omega. En medio de Algarabía, Omega sale de la cárcel. Así que pasadas las ocho de la noche, Omega salió de la cárcel manejando un vehículo blanco. Vamos a ver, señores, el momento en que Omega ocurre su salida. Adelante. El tribunal que procede a acoger el pedimento de las partes y ordenarle a usted la decisión de cumplir la sentencia dictada por el tribunal colectivo, ¿no? Sin hacerle a usted la potencia, señalando a Dios que tardó la rosa, porque hemos entendido que usted ha atendido la decisión. Bueno, ahí está, señores. Observaron ustedes, escucharon al momento en que Omega iba saliendo ahí. Creo que es un Audi, ¿verdad? Color blanco, una limpeta Audi, al momento de que una fan, una fanática, lo acarició, le pasó la mano por su rostro y le dijo, mi amor, contenta, feliz porque salió Omega. Mírenlo ahí, ahí está el momento cuando él va saliendo. Mírenlo ahí, cuando dice, mi amor, y le pasa la mano por la cara a Omega. Una fan, contenta, porque sale de la cárcel Omega el fuerte. Yenny Berenice afirma que liberación de Omega no se justifica en derecho. La reacción de la EFiscal no se hizo esperar, quien tuiteó. Y luego nos quejamos y nos preguntamos por qué la gran mayoría de los dominicanos no tiene confianza en la justicia. La libertad de Omega no hay forma de justificarla en derecho, dijo Yenny Berenice a través de su cuenta de Twitter. Recuerden ustedes que, cuando Yenny era la fiscal, había algo entre ellos, ahí, bueno, personal a nivel, ¿verdad?, de discordia. Yenny fue que lo mantuvo prácticamente a Omega ahí. Y ahora ella reacciona a través de su cuenta de Twitter. Miren, en el ámbito local, regional, garantía económica, ha acusado de disparar en el hecho donde perdió la vida una menor aquí en San Francisco de Macorís. Rafael Brito Pichardo Veda deberá de presentarse cada mes ante el tribunal y pagar la suma de 20 mil pesos como medida de coerción por la muerte de la niña Danelis Anaís Severino Mendoza, quien murió a causa de una herida de bala que sufrió cuando estaba sentada peinándose en la sala de su casa. Vamos a ver esta información, escuchemos. La medida de coerción que impusieron al ser un homicidio involuntario y tratarse de una acción pública, aún tratándose así, aún estando los familiares de la joven en disposición de no poner querella, como no la pusieron, y venir aquí y declarar en favor del ciudadano, Veda, cariñosamente como he llamado, se le impuso una mide de coerción de visita periódica y una garantía económica de 20 mil pesos porque la investigación aún no ha determinado ni ha arrojado ese proyectil si es de parte de los delincuentes o ha sido él quien en legítima defensa con respecto a repeler la acción de los involucrados que hicieron el intento de robo contra su hijo tuvo que accionar perdiendo la vida lamentablemente a esa menor de edad. Hombre pide a la DNCD, no me pongan drogas, déjenme trabajar. Así lo expresó Luis Francisco Castillo, denunciante al momento de salir del Tribunal de Atención Permanente aquí en San Francisco. Adelante. Yo lo que quiero es que la dirección me deje tranquilo, yo soy un padre de familia, tengo tres hijos y yo lo que puedo ir trabajando. ¿Te agarran presión? ¿Dónde te agarran presión? En mi casa. ¿Cuándo? ¿Cuándo te pusieron? 700 gramos de yeo. ¿Ha caído preso tú otra vez? No. ¿Trabajo de construcción y en un coimado? Hombre hiere de varios balazos a su hijastra. El hecho ocurrió en el sector Los Jardines. La herida es Evelyn T. Ortega por su padrastro Pedro Alcántara Rodríguez. Así que ahí está el momento en que este hombre era conducido. Vamos a escucharlo. Adelante. ¿Se dice que fue por celos con su pareja? No, qué celos. Sí, ellos que pensaban que querían tirarme el cazo arriba. Ellos tenían que defenderme, yo me iba a comer a ver que me mataran. ¿Quién es? Con el que ella andaba ahí, la hija de ella. Pues ellos que me mataran entonces. Tenían que defenderme, como de al lugar. Y vamos a ver entonces qué nos dice la tía de la joven Evelyn T. Ortega desde su lecho en el hospital tras recibir el impacto de bala que le atravesó ambas piernas. Ahí está. Vamos a ver qué pide la tía entonces de la joven herida. Adelante. Si tú le tiras un vehículo que va corriendo y tú sabes quién es porque él la vio a ella, cuando ella lo llamó, que ella le dijo Pedro y él le tiró como quiera, eso no fue un incidente. Que haga justicia con eso, porque eso no se puede quedar así. Ella es una muchacha, como te digo, joven, que le gusta, porque a toda la juventud le gusta moverse, pero una muchacha que le gusta mucho trabajar para sus hijos. Bueno, señores, hombre denuncia liberaron asaltantes de su hermana pese a quedar captado por cámara. La denuncia fue hecha por Juan de Dios Hernández, hermano de una mujer que fue víctima de asalto. Mírenla ahí. Denunció debilidad por parte de la fiscalía de la provincia de Duarte en la investigación debido a que los delincuentes que atacaron a su familiar fueron liberados a pesar del video. Mírenlo ahí. Veamos. La hermana mía sale de la casa, que va para el colmado, entonces se para en la casa donde viene el muchacho, que la busca siempre. Entonces va a estar parada ahí, esperando que el muchacho saque el motor. Llega un atracador con una pistola y de una vez hace dos disparos y agarra la despoja del teléfono, la cartera. Entonces, con ella agarrada en la mano, agarra y entra a la entrada de la casa y agarra y le quita el dinero también al otro muchacho con todo el cartera, teléfono también. Y hay uno que es cómplice de él, que vive en la casa, que se fue y quiso la ubicación y todo. Él me dice a mí cuando lo agarraron que los teléfonos están en un punto de la 17. Entonces ahora sucede que supuestamente el Ficay quiere soltarlo o lo soltó ahora. Fuso un adicto de alejamiento sabiendo que es cómplice de esos robos. ¿Cómo se llama? A él se le dicen Roberto. Él no está preso, ellos lo soltaron ya. ¿Y qué le llevaron? Le llevaron la cartera con dos teléfonos. Le llevaron a... Bueno, señores, ahí está. Y la justicia no son suficientes las pruebas. El video no es suficiente para identificar a esta persona y para procesarlo legalmente. Caramba, qué lamentable. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos. Cerramos el fin de año consumiendo la mejor agua de todo el nordeste. Agua Randy La. 100% purificada con sistema ósmosis. Tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque la número uno durante el 2018. Será la número uno en el 2019. Es Agua Randy La. Se acabó la fiesta ya. El vecino está borracho. Bueno, es un símbolo de identidad cultural de nosotros, el caballo. Johnny Ventura y sus hijos, sus pocos. Conle la tapa al sancocho. Con su puesto. Fueron la estrella que cerró el espectáculo. La fiesta grande de Navidad del grupo Telenor. Así es. Así que el caballo. Lo disfrutamos. Una bendición tenerlo todavía con nosotros. Y sobre todo mucho talento por brindarle a nuestra República Dominicana. En este merengue, nuestra identidad y patrimonio cultural. En la emotiva fiesta se pudo disfrutar todo el talento de Johnny Ventura. A pesar de los años y de todo el tiempo. Y que hoy la música se ha transformado. Que el merengue ha pasado a otro plano. Siendo patrimonio inmaterial de la República Dominicana. Y que tiene un contenido de sabor, como dice el merengue, y de letras. Oye, qué rico, madre. No así lo que se está proyectando en la sociedad hoy como un nuevo género. Que es una expresión cruda. Una expresión cruda, como yo la defino. De la realidad que vive un joven o una comunidad en el país. O de cualquier situación. Pero te la plasman tal cual lo piensan. El otro día yo me sorprendí. Escuchar unos pedacitos de letras de ese género. Y la verdad que atenta contra la moral pública. Debieran estar cerradas las emisoras que retransmiten o que presentan este tipo de... Y tanto que le gusta a la juventud y las mujeres bailándolo sin escuchar las letras que le están denigrando. A partir de ahí es que lo están denigrando. Le están agrediendo. Le están faltando respeto. Y colocándola como... A la mujer sobre todo como un objeto de uso y desecho. Eso es peligroso. Y no nos estamos dando cuenta que subliminalmente lo están proyectando a los jóvenes a eso. Promoviendo los vices. Promoviendo que hay que tener una cadena bien grande. Que hay que usar la ropa de tal forma. Promoviendo modos y formas de cultura. Violencia, consumo de droga y de todo. Mientras tanto, señores, en Indonesia hay alerta de un nuevo tsunami. Para darle un contexto, el volcán Anakarakatoa de Indonesia entró en erupción y provocó un tsunami de cuatrocientos y pico de muertos. Su papá, que es el volcán Caracatoa... En 1883 causó uno de los impactos ambientales más grandes jamás registrados en la historia de la humanidad. Provocando que la temperatura a nivel del planeta descendiera a dos grados. Y Anakarakatoa es hijo de Caracatoa. Eso es lo que quiere decir Anakarakatoa. Ahora, se prohíbe estar a un kilómetro de la playa, Francia. A 500 metros. A 500 metros. A 500 metros. O a un kilómetro de la costa. En prevención de otro maremoto. Porque hay que tomar todas las previsiones. De acuerdo a la sismología que se le está siguiendo, está temblando la tierra cada rato. Lo que quiere decir que posiblemente, de acuerdo a los científicos, tenga una erupción sumamente poderosa otra vez. Bueno, en tanto que en Venezuela, ayer, en la madrugada de ayer, hubo un sismo según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas de 4,9 en escala de Ritz. Pero cinco grandes sismos sacudieron a Venezuela durante estos últimos días. Son unos de, dice la prensa, uno de los mayores riesgos potenciales en Venezuela en cuanto a pérdidas humanas y económicas, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Fundisis, según sus siglas. Y bueno, así han advertido que es uno de los mayores problemas, en tanto de que cerca del 80% de la población venezolana vive en zonas de alta amplia. Amenaza sísmica, variable que aumenta a nivel de riesgo haciéndolo cada vez mayor a medida que se eleva el índice demográfico y las inversiones en infraestructura. Desde enero a diciembre de este año, 2018, se produjeron unos 847 sismos en Venezuela, según este organismo de investigación. El mayor magnitud, lo recordamos, fue el 21 de octubre en el 1766 de 7,9 que sacudió a Venezuela. Y estamos recordando entonces estos últimos eventos ocurridos en este año. En este último, en la madrugada de ayer, de 4,9, no se han reportado víctimas, gracias a Dios, todavía a estas horas. Pero hay que poner la barba en remojo. Cada vez que escuchamos una noticia de cómo está, República Dominicana también debe estar pendiente y alerta, porque por nuestro país pasan al menos 12 fallas tectónicas, fallas sísmicas fuertes. Y nosotros en esta zona norte tenemos un riesgo eminente con la falla septentrional, que debemos tomar la medida de precaución necesaria. Aquí debe haber una cultura de prevención permanente, donde se nos enseña a la gente a evacuar de forma correcta, salir sin la presión y el temor, que es natural que se crea cuando hay un temblor. Y bueno, hay mucha gente que cada vez más se está poblando en apartamentos y que no está respetando ni siquiera las leyes de que debe ser en la ciudad de 4 niveles, hay aquí de 7 y hasta de 8 niveles. Entonces hay que ver si se están construyendo bajo las normas sísmicas, haciendo los levantamientos y los estudios de suelo de rigor. Entonces pongamos nuestra barba en remojo, porque los expertos están alertando un sismo de gran magnitud para nuestra zona. Que Dios nos haga recompensar. Nos libre de tales eventos naturales. Miren, ciertamente que va a ser punto de discusión durante muchos días la puesta en libertad del mambero Omega. Por múltiples razones, entre las cuales se encuentran el uso de un recurso como el de habeas corpus, que está regulado en los casos en que no existan otras vías, y que se le esté violentando ciertamente, aparte de que no existan otras vías y que se le estén violentando derechos. Hoy día, para mí, como abogado, se le está violentando el derecho al Estado, con el derecho de penar que tiene el Estado. Porque también se está violentando el derecho de la igualdad de tantos y tantos reos que hoy cumplen condena, y que si tienen oportunidad de procurar una libertad condicional para cumplir definitivamente su pena, a raíz de lo que indica la ley, y le favorece al reo lo que dice la ley, ¿por qué dañar el curso real y correcto, y irse por un habeas corpus que fue conocido por una juez que no era competente para esos fines, porque habían otras vías, debió de ser rechazado? Pero eso será tema de discusión. Y si fue en el 16... Septiembre del 2016, todavía no tenía ni la mitad del tiempo. Ni siquiera la mitad de la pena cumplida. Condenado a cinco años por violencia doméstica, y hay mujeres defendiéndolo como nada. Y dándole cariño. Y dice Jenny Berenice, con toda la razón, la ex fiscal del Distrito Nacional, que por eso es que la gente no cree en el sistema de justicia dominicano. Y está correcto. Ella lo ha criticado permanentemente, y fue una de las banderadas de que él guardara prisión, por el caso que se le imputó el último. Porque fueron varios, fue incidente. De hecho, la actual fiscal recordó que Omega violentó un acuerdo entre la fiscalía, y que no había ningún cambio de procedimiento, que se sorprendió con esta medida. Omega, Antonio Peter de la Rosa, entonces tendrá unas condiciones, unas condiciones especiales, está obligado a 120 horas de labor comunitaria, tendrá rotundamente prohibido ingerir bebidas alcohólicas, qué chiste. Y también rotundamente prohibido portar armas de fuego. Le van a dar agua. Lo de la bebida alcohólica. Le van a dar agua en chupi chupi. ¿Quién lo va a supervisar? Por Dios. Miren, que una cosa trae la otra. ¿Cuántos celulares, Fran? Miren, una cosa trae la otra. Miren, eso no es en la calle. No, no, esa no es en la fiscalía. Esta sí, esa sí es saliendo del tribunal. Ese es saliendo, pero la primera, yo quiero que me vuelvan a la primera. Vamos a ver, del escenario. Por favor, director. Que si está saliendo del tribunal, la prensa que está ahí, en mayoría. Óigame, escúcheme. Tienen sus móviles. En el momento. Pero no dudamos que la cárcel esté llena. En el momento que está, no esa, no. La anterior, donde se ve todos los celulares. Cuando él está saliendo, vamos a ver si es esa. Al principio. Hay más celular en la calle que lo que hay afuera, digo, adentro de la cárcel que lo que hay afuera. Es que nosotros, nos va a pesar, cada vez que se ve un episodio, y se compara con otros casos que sí corresponde, y no lo hacen. Y no dan la libertad. La justicia, cuando toma medidas y decisiones de este tipo, se va a crear la contradicción más penosa, porque va a traer desasosiego en la sociedad, y no va a traer, y va a traer desconfianza. Mírelo ahí, ese es la cárcel. Vamos a ver, vamos a ver. Creo. Ah, no, ese todavía es el tribunal. No, no, ese es el tribunal. Es la cárcel. No, 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 Esa es la cárcel, esa es la cárcel. Esa es la cárcel. Vamos a ver. Señores, son celulares que tienen los presos. Un gallana, como dicen, encaramado. Mírelo ahí, son celulares, es la cárcel, son celulares que tienen los presos. Cuando un preso no debe tener derecho a ni acceso a ningún medio de... Privilegio. Ni privilegio. Ahora, 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 este caso de Omega es como si fuera una propina para los casos que hay en la justicia. Ha actuado peor. Que van a tener que dárselo a todo el que venga en esas condiciones, porque la igualdad... No, pero no tienen doliente los otros, no tienen doliente. Y mire, salió ese... Este ha salido. Salió ayer mismo. Sí, ha salido... ¿Tú sabes lo que significa hacer un trámite y un procedimiento? Todo estaba ya hecho. Para que pase el año nuevo bebiendo agua en un chupi chupi. No, y produciendo entonces los 60 temas que el hijo que escribió en la cárcel y que él cambió. Hay una llamada, vamos a escucharla. Ojalá y sea verdad que haya cambiado y que haya una reingeniería en su vida. Eso es lo que queremos. Y que sirva de estímulo y de ejemplo a la sociedad. Buenos días. Buenos días. Escúchame. Buen día, Francis. Buen día, mi hermana Raquel. Hola, Juan Carlos. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y ustedes cómo me amanecieron? Bien, bien. Muchas gracias. Francis, Julio, Raquel, yo siempre he dicho algo. Ahora, aquí en este país, usted ve que está como está la delincuencia. Ahora mismo, si se reúnen todos los generales a nivel nacional, en tres días, menos en tres días, arregla la delincuencia aquí. ¿Usted ve la justicia? ¿Por qué la justicia aquí, en este país, no crea confianza? Por eso mismo. No es por más nada. Y puede pasar este gobierno, puede pasar el otro gobierno. Oye, son todos los gobiernos en sentido general. Otros le echamos fuego. ¿Qué es el gobierno? ¿Estás haciendo? No, 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 no. Son todos los gobiernos, son todos así. Porque están manejados por los jefes que están al lado. Por eso mismo. No es por más nada. Pero no va a pensar. Ellos quieren trabajar, Francis. Pero ¿qué pasa? Si yo soy que soy jefe y a mí no me convienen tantas cosas, me conviene con el otro y el otro, porque, mire usted, señor presidente, las cosas que hacen las comunidades, tienen que hacerlas obligatoriamente. Por eso la justicia. ¿Por qué la policía hace lo que tiene que lo que está haciendo? ¿Los culpables qué no son? Los generales. Son ídolos culpables. Muchísimas gracias, hermano, que me han venido el hermoso día. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Por otra parte, señores. Entonces, concluido esto, debemos darle seguimiento como sociedad a estos eventos y en los que se involucra la justicia. Y no sabemos qué sectores tan poderosos logran hacer esto. Que no sea más que el económico, porque es un tema de que a él lo están esperando para, qué sé yo, cuántas fiestas y tendrá millones a votar. No, y se le van a llenar por don Homela. Sí, salió. Por otra parte, hay dos noticias que tienen un punto común. La primera es, joven acusado de robo por la policía, denuncia que agentes de DICRIN le cobran dinero. Joven, acusado de ladrón, denuncia que el DICRIN le cobra dinero. La otra noticia es, hombre pide a DNCD que no le pongan droga, que lo dejen trabajar, que no le pongan más droga, que lo dejen trabajar. Entonces, DNCD, DICRIN, están en tela de juicio. Este joven, es bueno escuchar el audio de él, es bueno escuchar el audio de él. Él está acusado de robo por la policía y denuncia que agentes de DICRIN quieren que le paguen dinero. Escuchemos. El único delito mío ha sido pagarle mi cuarto a los policías corruptos del DICRIN. Y lo que han hecho es abusar conmigo, usarme. Que me quieren como usar. Y porque yo no estoy en eso, no estoy en robo, me quieren poner a robar para ellos. Y las cosas no son así. Yo no estoy en eso, yo tengo una niña chiquita. Parece ser que el joven se salió, ¿verdad? Y nuevamente, pues, parece que le da buenos dividendos. Y él denuncia a la policía. Qué pena. Señores, lo que está pasando en nuestra sociedad es algo de atención. Es un paciente en cuidados intensivos lo que está pasando en nuestra sociedad. Y estamos cada quien en lo suyo y no ponemos ni siquiera atención. Decía la mamá de Facundo. Y eso le estamos entregando a nuestros hijos, a esta sociedad. Mientras no me jodas, todo estará maravilloso. Decía Facundo, que decía su madre, cuando le fue a decir el Estado, ¿qué puedo ayudarle? ¿Con que no me jodas? Suficiente. Es suficiente. Bueno, 30 segundos. Así está el Estado dominicano. No jodas a muchos sectores que están haciendo y deshaciendo en este país. En desmedro de los derechos que tengo yo, que tienes tú, que tenemos todos. Fuera más bonita la sociedad cuando se cumplan las reglas y las normas. Y todos por igual, por tener acceso a esos derechos. Así es. Bueno, nos vamos a la pausa. Retornamos con más AQIEN de mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Gracias, Milio, que nos ven a través de la magia del Internet. www.elenor.com.de O llegamos al momento de un tema central que Fulvio nos trae como reflexión y resumen en esta ocasión. Bueno, buenos días nuevamente y adelante, Fulvio. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Francis. Conversaba con Francis fuera del aire. Que de 700 nuevos invasores de Valle Nuevo, después que se retiraron de ahí, que hubo un desalojo para reubicarlos. Estoy hablando de Valle Nuevo, ¿eh? Sí. Lo que produce el 70% de las aguas que consumimos nosotros. Eso está puesto ahí para que lo depreden. 700 nuevos invasores. De eso, 590 son haitianos. Indocumentados. Bien, pero el tema que quiero compartir con ustedes hoy es un tema de resumen. Un tema de resumen acerca del acontecer en el 2018 de algunos episodios que se escenificaron en este año. Primero, quiero presentarle los tres pinochos del gobierno de Danilo. Los tres pinochos. ¿Cómo es eso? Ustedes conocen la caricatura de... Habla mentira. La caricatura de pinocho que se le alarga la nariz. Sí. Que se le alarga la nariz. El primero es Valdés Alviso. Dios. El dueño del Banco Central. No, pero ese... Pero Julio, no eres muy duro. Ese señor, dueño del Banco Central, gana, Francis, 200 sueldos mínimos de dominicanos. ¿Pero de cuál de los sueldos mínimos? El solo, el solo, el solo. ¿Cuál de los sueldos mínimos? ¿El sueldos mínimos de 7 mil y pico de pesos? No, el sueldos mínimos del Estado está fijado. El de 7 mil y pico, Francis. Está fijado, empieza con 5 mil 177. No, no, el de 7 mil y pico. Ah, ya. El solo gana 200 de eso. Él. Está bonito ese número. Y ese Pinocho dijo ayer que la economía dominicana es la más robusta de toda América y que terminó el año con un crecimiento de un 7%. ¿Y tú lo dudas? Ese no. Ese otro. Yo quiero... Ese es el otro Pinocho. Ese vamos a hablar que es Valdea Alviso, el dueño del Banco Central. Ese es el otro Pinocho. ¿Cómo que es dueño del Banco Central? No, ese no. Ay, no, ese es el Pinocho Mayor. No, no, no. Pero usted no lo conoce. Ese no, ese no. El dueño del Banco Central. No. Vamos. Valdea Alviso, Valdea Alviso. No, 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 no. Ahí vamos a mandar cerrar el programa. No, no, no. No, fuera de... Espérate, espérate. No, no, no. Tenemos que ser cuidadosos. Tú organizate, por Dios. Con... Yo tengo tres Pinocho y menciono los nombres. Menciona. Valdea Alviso. Tú no lo mandaste. Jan Alain y José Ramón Peralta. Ahora sí. Son tres Pinochos. ¿Y qué hace el procurador? Jan Alain es el Pinocho número uno. ¿Por qué? Porque él dice, estamos trabajando 24-7 con todos los esfuerzos. Los esfuerzos del mundo. Y esta ha sido la administración que más ha combatido la corrupción. Pero no hay un preso. No hay un caso juzgado. Y los casos de Odebrecht brillan por su ausencia. El caso de Tucano solamente fue un coronel. En fin. Esto, la medalla de honor la tiene Jan Alain. Pero es verdad que Jan Alain está... Tiene... Es el único que ha hecho búsqueda. A las seis de la mañana un allanamiento para coger presos con cámara. Y un aparataje. Óyeme. Un desfile. Eso ha sido terrible. Ha pasado. Terrible. Igual como buscaron a Omega. Valdez Alviso, señores. Decir de un 7% de crecimiento. ¿Tú sabes cuánto se toma aquí prestado por hora, Fran? Por hora, ¿eh? 25 millones de pesos. Ay, Dios. Por hora, por hora, por hora. Cada vez que pasa una hora, hay 25 millones de pesos de préstamo. Y donde se toma tanto prestado... Ahora, yo no sé lo que tiene... Contradicción. ¿Tú sabes? Escúchame que te interrumpa. Pero me está llamando poderosamente la atención que ni por los santos espiritistas sale ahí Valdez Alviso. Parece que... ¿No es que Fulbo no lo mandó? Sí, sí. Solamente tienen que poner director del Banco Central. El director de cámara puso todas las fotos que mandaste y ahí no está. Y José Ramón Peralta, el último que ustedes pusieron de los tres pinochos, ese señor, decir que la delincuencia aquí ha bajado a un 15%. Señores, cuando una delincuencia baja a un 15%, prácticamente no hay ningún acto de delincuencia, Francis. Hay muy poco. Te faltan 45 para radicarla. Entonces... No está ni por la mitad. Se me parece a Groenlandia. No, a Finlandia. No, a Holanda. Holanda. Luego, a esos países nórdicos. Y Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda que cerró las cárceles. La cárcel, porque no hay ningún... Es decir, las cárceles hoy son museos. Sí, sí. Entonces, esas siete... Quedaban como 300 presos. Esas siete cárceles que se están construyendo, no va a ser necesario José Ramón Peralta porque ya no va a haber delincuencia aquí. Si ha bajado tanto en los análisis que usted tiene. Y también sigue diciendo que es el país que ha erradicado más pobres. Sin embargo, peleando por alimento, por un arrocito con gorgojo y dos o tres cosas, ustedes vieron las escenas ahí. Así se mata. Ahora, le tengo otra. El mudo del año. Ahí está el presidente Danilo Medina. Eso sí lo conoce el director. El mudo del año. El director me conoce a Danilo Medina. El director de cámaras. Sí, sí, sí. Él lo conoce. El mudo del año. El presidente Danilo Medina. Bueno, de hecho, el presidente... Él dijo que va a hablar en marzo, entonces es el mudo del año. El presidente tiene un estilo de gobierno que le ha salido muy bien, que no ha tenido que dar explicaciones a nadie. Se ha enganchado ahí dos veces y no ha dado ni ha dicho media palabra. Entonces es el mudo del año. Es decir, es el mudo de todos los tiempos. Porque un presidente, yo digo que no puede... Él dijo que iba a hablar... ¿En qué mes fue que dijo que iba a hablar en marzo? En marzo. Dentro de tres meses. Sí, pero ¿en qué mes fue que lo dijo? A mediado... A mediado casi, ¿verdad? Se va a pasar casi un año sin hablar. Entonces es el mudo del año. Él no le gusta mucho hablar. No, hombre, se fue los otros días a un programa con Yana hace dos o tres meses. Y cuando habló, sí, pero... Y cuando habló, dijo que no había corrupción. ¿Cuál corrupción? ¿Dónde estaba? Bueno, en el pasillo le cogieron fuera de contexto el pobre presidente. Estafa del año. La estafa del año. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahí se invirtieron en este año 2014 más de 11 mil millones de pesos. En ese círculo. En ese círculo, ahí. 12 mil, 13 mil millones. Y hubo que darle. Hubo que darle más recursos en el presupuesto que se modificó, en los adendos y la cosa. Si no me dan, no lo apruebo. Hubo que darle 300 a 1 y 700 a 1. Yo creo que vamos a tener que hacerle un merenguito a esas referencias que hace haciendo el recuento. Y vamos a decir, ¿y salud pública para cuándo? Pero vamos para allá. Estafa del año. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Cuáles fueron los proyectos para beneficiar al país? Tú tienes el código procesal penal guardado. Tú tienes el penal guardado. Tú tienes el de los trabajadores guardado. Tú tienes el pacto eléctrico guardado. Todos los más importantes están guardados. Ellos sí hicieron uno. El día del Arimar. Le pusieron el día del Arimar. Y no sé, otro ahí día no sé de qué. Pero el asunto es que fue una estafa. La otra estafa grande, grande ha sido Barrigol, Francis. Porque no se saben dónde están los cuartos que el pueblo tiene que percibir de Barrigol. Cotuí está destruido. Cotuí está destruido. Las calles destruidas. No hay agua. Otra estafa, Punta Catalina. Esa sí está buena. Punta Catalina. Otra estafa. Otra estafa. Que se relaciona a la alcancía del año, que es Rubén Bichara. Una alcancía que él tiene con Punta Catalina y una alcancía que él tiene con las Edes. Es la alcancía del año. No, lo que pasa es que eso es... Rubén Bichara. O triunfa o morir. Bueno, esa es la alcancía del año, Francis. Cuando un mega te va a costar a ti más de cuatro millones de dólares. Y te lo está ofertando. Realmente en el mercado te lo están ofertando en ochocientos. Interesante. Verdad. Es como algo, una estafa terrible lo que está pasando. Crimen del año, Francis. El crimen del año. Quitarle a Salud Pública cinco mil millones de pesos para dárselo a Rubén Bichara para Punta Catalina. Pensé que era crimenito. No, no, no. Porque eso es asunto de justicia. No, hombre, no. Eso lo tienes tú como abogado. Pero el crimen del año, señores, quitarle a Salud Pública cinco mil millones de pesos este año para dárselo a Rubén Bichara y a Punta Catalina. Eso es un crimen. Agrégale ahí. Eso es un crimen. Agrégale ahí. Tú sabes que el Instituto Antirrábico está cerrado porque no tiene recursos. Mira. Y esos que han muerto en Pedernales por la rabia es porque no hay ese protocolo preventivo de vacunación. Pues agrégale ahí en tu comentario la partida destinada a instituciones sin fines de lucro ONG. Y que aún teniendo el escándalo de las mochilas de la hermana de Danilo Medina aparece con el mayor porcentaje que parece un ministerio o una dirección. Sí, 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 sí. Y es una ONG que no tiene obligación el Estado realmente en función de lo que ellos realizan porque aquí hay instituciones sin fines de lucro que merecen ser atendidas. En cambio, nadie habla de Hogar Crea. Nadie. No, no. De darle más recursos o de proporcionarle los recursos necesarios para atender al enfermo que está en las drogas. Pero cita la de Lucía Medina que es exclusivamente para clientelismo. Pero sigo, Francis, con el crimen del año con el asunto. Y eso es de este año. Sí. Con el asunto de salud. No debió aparecer en la lista. No, no debió aparecer. Tú sabes lo que es quitarle al Ministerio de Salud Pública 5 mil millones de pesos. En las condiciones que nosotros estamos. Más de 3 mil niños han muerto en los hospitales nuestros. Por falta de atención, de equipos, de ventiladores, de incubadoras. Pero la rabia se ha llevado unos cuatro. No, y eso es lo que sale, ¿verdad? Eso es lo que sale. Tú sabes lo que es que en una nación, en el siglo XXI, más de 3 mil niños hayan muerto. Y el presidente tenga la cachaza de quitarle, junto con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, 5 mil millones de pesos al Ministerio de Salud Pública cuando están muriendo nuestros niños en los hospitales. Por falta de equipos, por falta de atención, que le dicen ahora, no, no siguió el protocolo. Hay que cancelar al médico fulano de tal, como hicieron en Pedernales, porque no siguió el protocolo. Y entonces el Instituto Antirrábico que está cerrado, que está vuelto una ruina porque lo dejaron abandonado. ¿Qué hacer con él entonces? Julio, tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias, igual para usted. Julio, sinceramente, es indignante estar, por ejemplo, interno en el hospital de aquí. Parece, sinceramente, una posibilidad. Por ejemplo, los pasillos se ven muy bonitos y muy cosas. Pero cuando tú estás adentro, principalmente en las habitaciones de las mujeres arriba, eso es horrible. Y sinceramente, oye, a mí me pasó un caso que a mí me internaron un familiar y por poco se me muere. Oye, era un problema de presión alta. Y cuando le bajó, le subió el azúcar y le subió la presión, se desmayó. Y llamaron al doctor que dice que estaba, la persona designada a ella, un cardiólogo. Y porque el cardiólogo no cogía el teléfono, oye, no me le querían poner ni la mano, eso fue una madrugada. Y porque yo me desregué fue que no me dejaron morir el paciente. Y después me lo trasladaron para la cardiología. Y después un doctor me dijo, dice, usted se equivocó, él se va para allá arriba. Y yo le dije, muévame lo de ahí, sinceramente. Sinceramente, y le digo sinceramente que esto es horrible. Dijo, aquí está esto, ya ha vuelto un desastre. Porque ya la gente de cardiología lo ponen, y ella estaba donde los diabéticos. Eso está aquí en mangas por hombros. Eso no hay ninguna definición de paz ni de nada. Así es que vamos a tener que hacer algo nosotros, sinceramente. Bueno, la sociedad con estos informes que a veces se nos olvidan, porque son tantos eventos que pasan en el año en la vida pública, esto debe servir para que ustedes analicemos juntos todo lo largo y ancho del trayecto de este año, las cosas que hemos presenciado como país, como ciudadanos, y donde están los actores, representantes nuestros, haciendo y deshaciendo, y dejando de hacer también. Sí. La otra parte que quiero compartir con ustedes son los héroes del año. Ah, no, ahí está el país. Y ahí nos vamos al país y a la diáspora dominicana. Los dominicanos ausentes, Francis y Raquel, son los héroes del año. Oh, ya. ¿Por qué? Más de 6 mil millones de dólares en remesas enviaron aquí a sus hermanos, a sus familiares. Ellos allá trabajando arduamente, con frío, con todas las inclemencias posibles, y siempre tienen los 50 dólares para enviarlo a la familia, los 100 dólares para enviarlo a la familia. La diáspora dominicana, donde quiera que estén, esos son los héroes dominicanos, los héroes anónimos, por el cual estas familias que tienen aquí pueden subsistir estas condiciones de crecimiento que dice Valdea Albizu, con su nariz bastante larga, estas condiciones de desarrollo y de abundancia que dicen el programa económico del gobierno. Gracias a cada uno de ustedes, a la diáspora dominicana, que siempre se recuerdan de su país, que siempre se recuerdan de su gente, de su familia, para enviarle algo, para sostenerlo, para ayudarlo. Ustedes son los héroes. Bueno, gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Yo estaba viendo las hojas, hubo un paquete que él escondió, porque fue una resma de papel del trajo, con una lista larga. ¿Tú te acuerdas del papiro enrollado? Sí, sí. Así mismo. Yo veía que tú mirabas a aquel. Sí, a ver a dónde llegaba el fin de la lista, pero la lista es larga. Yo espero que él tenga respuesta para la tala indiscriminada de árboles aquí en la ciudad. Ese es otro tema. ¿Qué te parece si nos vamos a una pequeñísima pausa para venir con ese tema? Tras esta, nos vamos, retornamos de una vez con más contenido aquí en de mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Como debo agradecer a Adasa, a Adasa Elements, que estamos ubicados acá en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos. También en el teléfono 809-841-9955. Tenemos todos los vestidos para cada ocasión. Miren qué hermoso este vestido floral. Elegante. Más adelante lo van a ver, lo que me siguen en las redes sociales, completito, entero el vestido, para que vean esta y otras opciones que tenemos en Adasa. Para todos los eventos formales, casuales, sumamente elegantes, todos los vestidos los encuentran en Adasa Elements. Saludo allá en Adasa a la propietaria, a Relis Rodríguez y a la secretaria, que con tanta amabilidad me atienden. Un abrazo bien grande para ellas en Adasa Elements, 809-841-9955. Escriban un WhatsApp, pidan que le envíen fotos o siganles en las redes sociales, que así mismo le encuentran en Instagram, Facebook, Adasa Elements. Para toda ocasión. Si quiere verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Las mejores marcas nacionales e internacionales, con los mejores profesionales, nacionales, internacionales, marcas del mundo, monturas de diferentes colores que se acomodan a tu contorno facial, para hacerte ver bien y también cuidar tu vista, análisis de la vista gratis, atenciones exquisitas. ¿Qué más quieres? La solución a tu vista está en óptica máxima visión. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. El supermercado Almanza les recuerda que no debe salir de las Guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado. Y ahora en esta temporada de Navidad, unido a UNASET, trae miles de pesos en premios. Televisores, fines de semana, crucero y sobre todo la campaña de las bolsas, ecobolsas, para que vayamos reduciendo en gran medida el uso del plástico. Eso es en la campaña propositiva a la vez llevarle una cantidad de premios a todos sus clientes. Supermercado Almanza en calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Y recuerde que tan nuestro como Las Guaranas es supermercado Almanza. Bueno, uno cree que lo ha visto todo, pero no, no es así. Dos comentarios, dos temas que vamos a poner sobre la mesa para compartirlo. En el día de ayer los medios hicieron eco de la información en la India de una mujer que se ahorcó en pleno parto. El bebé, gracias a Dios, sobrevivió. Que oigan eso. Esto es alarmante. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que cada 40 segundos muere una gente en el mundo por suicidio. Ha crecido estas estadísticas. Aquí en República Dominicana, si pasamos balance, en todo el año también nos vamos a dar cuenta de lo mismo, lo propio. Niños, niñas, adolescentes ahorcándose. Adultos, en la mayoría de los casos, son hombres los que se quitan la vida. Pero fíjense esto, en la India, esa mujer, una mujer mientras estaba en las labores de parto, decidió ahorcarse, quitarse la vida. ¿Pero y dónde estaban las otras mujeres que le estaban asistiendo? ¿Dónde estaba? Porque ahí generalmente hay depresión postparto. ¿Cómo es eso? Era con unas comadronas que estaba. ¿Qué pasó? Sí, hay depresión postparto, así es. Entonces, el bebé sobrevivió porque se encontraba, estaba todavía conectado bajo el cordón umbilical y se encontraba debajo de la sábana, según informa la prensa. Además, dice que ocurrió este hecho, este jueves, ayer, en las horas de la mañana, en la ciudad de Caniz, en el estado de Madíaz, Pradesh. Así, el bebé fue trasladado de Urquense a un hospital. Parece que era con una comadrona en una casa o algo así. Porque la prensa no habla, no da, o no veo otros datos que puedan ayudarnos a entender. Eso lo informó el medio Dalí May de la India. Y una mujer en pleno parto decide suicidarse. Claro que sí, la depresión postparto es fuerte, pero ahí no fue post porque no terminó todavía. La labor de parto fue en el parto. Así es. Cosa, noticia que no es muy común. Bueno. Pero es penoso y es el tema de los suicidios. Debe causarnos atención a todos también, porque la depresión lleva a esto. Y debemos buscar las causas que las originan y enfrentarlos con los medicamentos propicios para ellos, apropiados y también promover la cultura del chequeo constante, de ir al médico, a los psiquiatras y a los psicólogos, ni siquiera no tenemos que estar locos para ellos. O no nos van a decir locos, porque esa es una de las violaciones también, en términos del lenguaje, cuando una persona va a buscar una asistencia, una asesoría, un acompañamiento, entonces, pues si lo ven saliendo de un consultorio, de un psiquiatra, de una vez la gente piensa que es que está loco. Y no, y es mejor prevenir enfermedades fuertes como esta, la depresión. Y hay que promover esa cultura de chequeo, de revisarlo, de ir a... Y es incorrecto pensar que solamente los locos tienen la necesidad de ir a un psicólogo, a un psiquiatra. No, es incorrecto. Nosotros estamos todos necesitados en el país entero, porque el atrevimiento de uno, el atrevimiento de otro, las situaciones, solamente nos podrían dar una explicación por qué está sucediendo esto en la sociedad. Y la sociedad de seres humanos, porque la sociedad animal se comporta con más raciocinio que el nuestro. Y eso tenemos que saberlo. Increíble. Tenemos que ponderarlo. Y cómo se puede identificar constantemente que un perro, un perro como mascota, resulta más fiel a su dueño que un ser humano. Es una locura. Es una locura. Pero es así. Y a diario recibimos decepciones, producto de esta inconducta humana que pareciera que la llevamos dentro como gen y se manifiesta en ciertas ocasiones y no sabemos sostener la postura sin que se vea como si fuera un medidor de un signo. Lo correcto sería lineal y que algunas veces cambie de posición en razón de vivir. Pero eso es, yo creo que corresponde, por eso hemos pedido en ocasiones, la sociedad de psicólogos o de psiquiatras que nos haga una evaluación a todos. Sin embargo, no está en las atenciones médicas de los seguros. No le cubre. No le cubre. La seguridad social. Señores, lo seguro van a ser... Vivan como ustedes puedan y maten. Lo seguro se están burlando del sistema. Es el final. Bueno, ponemos sobre la mesa otro tema y invitamos a los amables televidentes a llamarnos a través del 809-725-05-05, el parquecito. Saber la opinión de la gente que ya ha visto la desperdación que han hecho. Aunque tengan cualquier proyecto, soy de los que creen que debemos renovar. Por lo menos debió ser informada la comunidad. Y proyectado. ¿Qué vamos a tener ahí? Y proyectar y, sobre todo, hacerlo de forma gradual. Porque, de todas maneras, mírenlo ahí. Ahí nos llegan las imágenes fresquitas. Ese es el parquecito que le dicen los arcoíris. Está frente ahí al restaurante El Patio, valga la publicidad. Y, bueno, la gente ha encontrado en las calles y en las redes sociales han opinado de que lo he encontrado muy mal. ¿Cómo arrasar completo con este parque? Insisto que, por lo menos, debió darse la información a la gente de qué se va a hacer ahí. ¿Cuáles son las intenciones? Porque en campaña escuchábamos muchísimo de unos planes y unos proyectos de San Francisco Te Quiero Verde. Entonces, no me lo pinten de otro color. Es verde que lo necesitamos. Hacer otra vista o otro tipo de infraestructura ahí va a romper totalmente la visual, el entorno. Es decir, la vida del parque. Transplantar como se ha hecho y no tomarse previsiones fulvio, que es de medio ambiente. Me he interesado en saber si eso el ayuntamiento lo planificó, si el departamento de medio ambiente estuvo haciendo el estudio. ¿Qué recomendaciones fue que dieron ustedes ahí de ese departamento? No puedo opinar absolutamente nada. ¿Cómo va a ser? Reconozco los planos de reestructuración de este parque. O sea, no se tomó en cuenta al departamento de medio ambiente. Pero es mejor que entonces... Que lo cierren en el departamento. Ah, pues ya yo vi. Sí, sí, sí. Vamos a recibir este contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No, no, no. Eso no me pega. Mira, Francis, hay algo que a mí siempre me ha incomodado. Y con la autoridad que nos gastamos, es que hacen las cosas, porque soy autoridad, hago las cosas como me dé la gana. Pero no, no agotan los procedimientos que tienen que hacer. Sí, es un problema. ¿Está entiendo? Es un problema. No, no buscan. Ahora, si soy yo, o si eres tú o uno de ustedes, ahí hay que un documento, firmar un sellado, porque si yo, ¿cuánta autoridad para poder hacer mochum? Oye, para tú mochum, para lo que te molesta, que te puede caer en la casa, que te puede perder... Tienes que coger una lucha terrible. Pero es cierto. ¿Y en el ambiente dónde está? Porque personas así, que manejan la ley, quieren que te expresa ahora. Bueno, si soy yo, si soy tú, sí. Entonces, dime, ¿de qué hablamos de ley? ¿Para qué hablamos de ley si no la cumplimos? Juan Carlos, dígame. Hay una diferencia entre botella y no tan informado de este asunto. ¿El que es botella no trabaja, Juan Carlos? Y por lo menos yo voy a trabajar. No, pero Juan Carlos lo dijo en el término que es como una botella. Sí, sí, sí. Porque no se toma en cuenta y nada. Y yo estoy seguro que es una persona que está... No, Dios, capacitada. Al menos de ese parque yo no puedo opinar nada. Yo en mi administración de ser alcalde Fulvio lo tomaría del Partido Revolucionario Moderno y lo aprovecharía a su plenitud. El alcaldía de aquí tiene una infraestructura de personas interesadas en que se haga una buena gestión. pero el alcalde mira muy poco para ciertos departamentos y es lo que me da a mí de entender que la planificación se hace en la cabeza y en la oficina del alcalde sin la participación activa de los distintos departamentos de los cuales él debe proveerse. de hecho lo primero que debe hacer es una reunión con sus cabezas del departamento la sala capitular no sé en qué que está porque el control mínimo que debe de tener un estado son los congresos y ante las acciones del presidente y aquí ante lo local los regidores ante las acciones de la alcaldía. he oído de cantidades de licitaciones que no sé cómo es que se hacen tan rápida y tan definitiva y ya se sabe quién es que va a hacer la obra. En esa parte solamente los expertos lo pueden identificar porque se supone que si somos nosotros tres licitadores uno de nosotros tres de acuerdo a la propuesta y los sobres que entreguemos la comisión lo va a develar y lo va a definir pero no que se sepa que es Raquel la que lo va a hacer. De una vez. Nos proponen a los tres y ya de una vez gané ya. Incluyendo que se han resuelto de esa misma forma se han resuelto aquí en el ayuntamiento conflicto de 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 otorgamiento de obras y se le han hecho de que supuestamente nuevamente la licitación y ha ganado la misma persona para ya resolver problemas. Oh, coincidencia. Otra es que ganó una compañía en un momento y hubo un amigo del alcalde según me cuentan que casi se lo come haciendo la cosa bien el alcalde. No era que está mal no estoy criticando que estaba mal. Lo que está mal es que el alcalde se sometiera a la presión que le hizo ese amigo y luego hicieron otra licitación y luego ganó que no me molesta tampoco quien ganara. pero es el procedimiento y el cumplimiento entonces lo que estaba haciendo bien en principio lo desbarató con los pies el alcalde y en este caso del parque en permitir eso se ha dado a conocer la información de quien es que lo va a reestructurar que parque temático y cual es el tema que va a manejar este parquecito se va a hacer según me dijo alguien para que haya un esparcimiento dominó la que si o que no hombre los parques para todo los parques para todo tú no puedes definir tú no puedes definir quien es que tú quieres que vaya ahí bueno y aquí estamos cometiendo errores pensando en voz alta porque no está la información es un error de nosotros criticarlo en principio pero por la debilidad de ellos mismos de no dar a conocer la alcaldía a través de su departamento correspondiente o el propio alcalde de cuáles eran sus planes suerte que no tumbaron las palmas ojalá y que los regidores si lo conozcan porque mañana sea que ellos tampoco lo conocen ahí sería el asunto más grave todavía uno supone que eso fue aprobado antes de irse a la vacuna si dice que eso fue hay un proyecto aprobado y un dinero para eso ahí es que está la falta de transparencia se da también en la falta de información mientras tanto la sociedad lo ve muy mal muy pero muy mal entiende de que no debió ser así ya vemos que es una práctica constante en otros parques y en otras zonas han ido cortando los árboles centenarios entonces la información es prioridad en cada institución y en la vida de todo si no hay información pues entonces las cosas nunca nunca por mejores intenciones que se tengan nunca van a resultar de manera correcta así que el pueblo necesita información debe ser informado de cuáles son esos planes de qué se va a hacer y por qué no se le toma en cuenta a ese mismo pueblo que fue el que le dio los votos para llegar ahí al señor alcalde y a todos los demás funcionarios este año preelectoral que viene servirá para reflexionar y tomar mejores decisiones a la hora de votar los ciudadanos tenemos que levantar los pies ya ya está bueno nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en la mañana gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana en este viernes fin de semana inicio de fin de semana y esperando un 31 lunes 31 muy activo donde la gente se prepara para estar en familia para ir a fiestas para compartir un día que no hay espacio para la tristeza aunque existe esa melancolía natural de despedir un año y pensar y reflexionar entre todo lo que ocurrió el año completo gente que perdió seres queridos gente que se separó de su pareja es un sinnúmero de circunstancias que se recuerdan en esos momentos yo no sé por qué como que viene en toda la cabeza y bueno y ojalá y sea un ambiente de alegría en el que podamos también reflexionar cómo nos fue cómo nos fue nuestras metas planeadas para este año y para proyectarnos para un 2019 mejor escríbalo escríbalo en su agenda un libro donde usted quiera pero escriba saque balance 2018 que logré 2019 que me propongo bueno para cerrar un comentario con el tema de Omega la ministra de la mujer Jané Camilo ha dicho y ha advertido que existen unos tres desafíos fuertes para el tema de erradicación de los feminicidios en la república dominicana ella habla que para el 2019 tiene planeado unos tres ejes fundamentales en lo que van a trabajar prevención trabajo institucional y ejercicio de la ciudadanía Jané Camilo dice que desde las escuelas desde la casa desde la iglesia las instituciones esos son los tres ejes fundamentales que hay que enfrentar pero como que mensaje nosotros estamos mandando cuando vemos un sistema de justicia tan frágil que liberta a un agresor de mujeres y todavía ni siquiera había cumplido la mitad de la pena y las mismas mujeres aplaudiendo las mujeres los aplauden ahorita lo vamos a ver ahorita va a llenar todos los lugares donde vaya y un procedimiento rápido como está establecido en la constitución el artículo 381 recoge el habeas corpus en el código procesal penal dominicano pero el habeas corpus tiene su propia ley es decir tiene su propia reglamentación y esto dice brevemente toda persona privada o prohibida en su libertad sin las debidas formalidades de ley o que se viene se viene inminentemente amenazada de serlo tiene derecho a peticionar a petición suya o de cualquier persona en su nombre a un mandamiento de habeas corpus con el fin de que el juez o tribunal decida estaba ilegalmente detenido omega tiene una sentencia claro cinco años desde el 2016 irrevocablemente juzgada es decir violentó un pacto con el mismo ministerio es reincidente en el tema de violencia de agresión pero mientras tanto no va a poder beber romo ¿cuántos reos o cuántos condenados tienen derecho a partir de ayer a solicitar el habeas corpus no tienen los dolientes que tienen eso es así hay que enfrentar el tema de la violencia hacia la mujer con políticas fuertes duras concretas y constantes y una educación sobre todo en igualdad de derechos y oportunidades respeto a la dignidad de la gente respeto al ser humano llámese hombre o mujer ser humano respetarnos unos y otros pero el sistema de justicia debe mandar las señales correctas no esta la que acaba de mandar con liberar a omega nos vamos con este comentario retornamos el lunes si Dios quiere buen fin de semana pásenla bien pásenla bien nos vemos chau